El señor Aguirre, ¿cómo estás, señorón? Vengo aquí a ver el partido, mano, porque ya me estoy preparando para Brasil 2014. Ah, pero usted ya no es de entrenador. Pero el último siempre me habla, mano. Señor, oiga, ¿huele alcohol usted? No, no, venía con mi cuau. Oiga, ¿qué andaba haciendo con tu cuau? Chepete. ¿Qué dice el cuau? ¿Sabes bien? Ya sabes cómo es el cuau. El cuau, cara. El cuau, cara. Mi cuau, mano. Pues ahí, pues vean el partido aquí, mano, pues aquí los tigres tienen un dominio ahí total del partido y la pelota, mano. De repente cuando le agarra el Santos, ¿no? O sea, tiene poquito de dominio de balón, mano. Pero pues es como dicen ahí en la cuadra, dominio flatulento, mano. Señor, ¿quién invitó aquí a Javina? ¿Cómo se llaman? ¿Los Martínez? No, Marines, los Marines, mano. Muchas gracias, señor. ¿Qué va a ser de ustedes? Desde que andamos, Manuel, este, el, 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 ¿cómo se llama? Me invitó el morlaco. Ok, oye, ¿qué va a hacer ahora el señor Aguirre? Están de vacaciones, Manuel, en España. Se llevó un billetote, ¿no? No, 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 fueron como 30 mil billetotes. Muchas gracias, ¿se queda con nosotros? Aquí me va a quedar, hermano, aquí, sí. ¿Está chévere? Sí, aquí hay. Aquí me quedo. Muchas gracias, señor. Bueno, pues bueno, el señor Aguirre, Javier Aguirre, invitado especial, sensacional, es un gustazo tenerlo aquí en cabina. ¿Cómo ves, mi querido Barrio? Pues bien, muy atinados sus comentarios y en lo que pues nos ilustraba y nos llenaba de sapiencia aquí esta cabina, amonestaron a un niño de Tigres. Ok, porque fue una jugada que le metió prácticamente un patadón en el estómago. Un el yo-yo. Patadón yo-yal, podríamos decirle. Adyacente. Adyacente. Oye, sensacional. Y bueno, el equipo de Tigres ha estado defendiendo muy bien. Ahorita la pelota está por el lado derecho en la cancha de Santos, en el lado de Santos con Baloy, que la va arrastrando. Dios mío, Dios mío, eso se come la viola del cascabel. Pero viene aquí el ataque de Santos. Oye, falta. Falta, mi compadre Benítez, que anda un poquito acelerado, ¿no? Benítez se siente que no le han dado la pelota. Así es, más como desesperación, ¿no? Ajá. Porque bueno, desde que cayó el gol, el uno por cero, muy temprano en el partido, al minuto ocho. Ajá. Pues Santos no ha podido hacer prácticamente nada. Una jugada inmediatamente después del gol, pero ya fuera de ahí, nada, nada ha tenido el Santos. Oye, siento Itamar un poco flojo, ¿eh? No, porque pues está encontrando... O sea, pelear contra cuatro de su calibre. Oye, de hecho, lo está marcando muy bien Lefipe Faloy. Pero bueno, aquí viene la Chita Dubeñas, por el lado izquierdo. Se la quita Ayala y la revienta Mique Medio, Cirilo Saucedo. Se empieza a armar Tigres, aquí viene el Messi, Acuña, mitad de cancha, tocando, tocó mal para Santos. Pero bueno, la pelota se está peleando ahí a mitad de cancha, no me dejan ni checar qué jugador la trae, porque está en reviente y reviente. Pero sale la pelota a favor de Tigres, saque de manos del lado derecho, que es el derecho mío, pero en su casa era el izquierdo. Oye, y uno de esos despejes fue de chilena de Torrendilo, ¿eh? Sí, gran despeje, gran corte de esa jugada. Y aparte también en ese momento vimos lo que estamos platicando, que la recuperación de Bola está corriendo a cargo de los creadores de Tigres. No, ahorita Acuña acaba de robar el balón también. Y de los creadores de Walt Disney, recordando aquella sirenita, ¿sí, no? No, ahora son otros creadores. Ah, ok. Oye, los creadores son los que tienen marranas. No, esos son los creadores. Sigue tocando el equipo de Santos, mitad de cancha, señores, para describirle, están en mitad de cancha y nomás, como los Simpsons, se la da, la retiene, la retiene, la retiene, se la da. Y es que Santos no puede pasar, carnal, del círculo central, porque como decía Gerardo Aguario, están recuperando Tigres muy adelante. Ni siquiera los contenciones son, ¿no? Si no son los mediocampistas ofensivos. Porque los creadores, pues, están echándole de comer a los marranos. El señor Benítez, bueno, ya se la quitaron. La cerda, tocando, mitad de cancha. La verdad, muy bien plantado los Tigres, Fernando Arce, no ha podido entrar y hacer sus maravillas. ¡Eh! Casi le dan un llegue. Hay un problema, carnalito, en la cancha, ¿eh? ¿Qué problema hay? Como que se está despenando Chiquidrácula. Saca el Chiquijel, ¿no? Tiene una marca ya de... Sí, el Chiquijel, ya. Están los Chiquipotones también y todo. Aquí viene Santos atacando a Tigres. La chita dudueña se mete a la era chica. Finta uno, finta el otro. Los negros se juntan dos de la de Chairas. ¡Chiqui! Creo que acaban de pisarle a uno. Oye, tengo tanto miedo. Dios, si fuera jugador, no entraría ahí. Vamos, tuviera Darwin y Lavaló y Tamar. Sigue atacando el equipo de Santos. Esteban Arce tira. Ah, no, sí se está... Fernando. Fernando, perdón. Pero Tigres bien plantado. Aquí viene la descolgada. Oh, qué la chica. No, Carlos. Perdón, me agüité, me agüité. Es que si se la daban a Messi, cuña, se iba solo. Ya me lo hacía rima. La despeinada. Oye, bien, muy bien los Tigres defendiendo. La verdad, no puede entrar. Santos no ve la puerta. La chita dudueña quiere hacer la del... El Cotemo blanco y no puede. Tigres muy bien plantado, ganando uno por cero. ¿Ves? Ayala, tocando el Messi, bonito. Aquí viene Itamar. ¡Chinga lo de Chairas! ¡Ay, Dios mío! A ver si no sale el embarazado. Esteban Arce, el galabozo. La chita dudueña, aquí se quita uno. Entrando, tira. Nada, Cirilo. Cirilo. Recordando a María Joaquina. En aquellos tiempos de carrusel de las Américas. Se tira perfectamente bien. Muy sensual. Y tiro de esquina a favor de Santos. Santos de América. Ah, no sé, Sandro. Una pelota que parecía que iba para afuera, ¿no? Pero por seguridad, Cirilo. Pero decidió recostarse y desvió. Esa pelota, si se va para afuera, no entra. Tiro de esquina a favor de Santos. Por la chita dudueña. Vamos a ver si... Hay peligro. Centro. Cabeceo de balón. Arce. Cirilo. Cirilo hace una mano... Levanta la mano en forma de puño hacia arriba y hacia abajo. Para el lugar, aparte. Y hay un accidente. Evaloy. Se está sobando la cabeza. Y Ayala también, ¿no? También el cráneo, ¿no? No, Molina. Molina. Se está... Espérate, Molina se tapa los ojos porque como que vio algo, ¿eh? Sí, vio algo. Molina vio algo. Dice... Le está diciendo al chiquitro que le dice... Vi algo. Vi algo que se mete y se sale del short. Minuto 24 del primer tiempo. Con gol de Juninho al minuto 8. Tigres está ganando. 1-0 al Santos en fintas y triples en D-99. Home Depot presente y apoyando a los Tigres en este encuentro contra los Santos. Vamos equipo, Home Depot, haz más ahorrando. Nos están indicando que allá en el Gaspar Más, Pachuca 1-1 Monterrey, 0 en la ciudad de Hidalgo, Durango. Va perdiendo Monterrey unos por 0. Aquí viene Itamar. ¡Ay! Un balo de Chayra. La quita Valoy. La guarda. Se la come. Es Lavo. La gente pide mano. Nada. La chita dudueña. Sigue peleando Tigres por el lado derecho. Tres cuartos de cancha. El Messi. Y revienta el equipo de Santos. La tiene mi que paró Molina. Bonito. Y un niño. Y un niño, perdón. Que se le iba a dar a Molina. Que tampoco es Molina. Recupera Tigres. Y se lana la chilindrina. Aquí viene la chilindrina. Tres cuartos de cancha. Quita uno. Se quita el otro. Se da a Lucas Lobos. Se entra para Itamar. Y Itamar entra la área. Se quita uno. Se entra. Le rebota la pelota. Y dice esa pelota es de Tigres. Tiro de esquina a favor de Tigres. Excelente Tigres. Recuperando pelotas a tres cuartos. Media cancha. Muy bonito. La sensualidad ante todo. Últimamente no hemos visto que alguien se mire. Es alguien. Sí. Se mira a los ojos con sensualidad. Y alguien se enamore. Pero todo bien. Allá va mi querida Lucas Lobos. ¿No? Centro de Tigres. Remate. Nada. Saca la chita a la dueña. Y aquí viene. Falta. Falta mitad de cancha a favor de Tigres. Por parte de Benítez, ¿no? Cristian Benítez. Benítez sobre Torrenilo que ya iniciaba una descolgada. Pero sí recargó su cuerpo contra el torneo. ¿Ya viste qué sensual se ve Rubén Omar Romano desde aquí? Claro. Esa trae una camisa Sergio Valente de cuerda al pecho. Y pantalones cordage. Unas pantalones cordage y unas botillas bostonianas raspaditas. Dice que venía escuchando esa rueda de esa cobardía de mi amor por ella. Viene de Diango. Viene disfrazado de Diango. Viene disfrazado de Diango. Viene disfrazado como entre Diango y Mel Gibson. Sí, ¿verdad? Viene el equipo tres cuartos de cancha. Centra tres cuartos de cancha entrando al área. Santos. Se quita uno, se quita el otro. Tiro de esquina. Un centro de Carlos Morales a favor de Santos, ¿no? Claro. ¿Por qué vas a entrar en uno de Tigres en su unidad de portería? Ah, no, no, ¿verdad? No, no, no. ¿Quién fregaos está vestido de tigre y anda ahí en la cancha? A ver, tío. Tío Gamborín. Échame la calle o la remata. Tío, sálgase de la cancha. Échame la pa' atrás, dale. ¿Quién le prestó el uniforme? Eh. Centro de San... Sálgase de la cancha, tío. Me lo prestó usted. No puede jugar usted otra vez, señor. El utilero lo prestó. ¿Quién es el utilero? A ver, deme el nombre. Jacobo. Sálgase de la cancha. Tigres no puede jugar con tantos jugadores. Espérame, deja nada más de espejo. ¡Ja, ja, ja! Aquí viene Santos, se va armando. Valoy. Viene Valoy. ¿Qué andas haciendo allá, Valoy? Si tu lugar es acá atrás, hombre. No pasa nada, Tigres bien armado. Mi querido Gerardo Aguario, Arturo Palacios. Aunque ya se sentó un poco más el Santos, ¿no? Está, pues, controlando un poco más el partido. Ya no se ven tan nerviosos. Y, pues, ojalá no puedan armar su juego. Porque es un equipo que se conoce bien, que tiene varios años trabajando juntos. Y puede ser peligroso. No puede ser. Ha sido.